¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aunque no sea el papá, permiso. Gracias. Un cristinazo, mamá. Por suerte. ¿Y la luna? La voy a venir a ver todos los días. ¿Y cuál me está violando en serio? Es un momento, forever. Every moment spent with you is a moment I'll treasure. Fíjate que con la Susanita estuvimos hablando, el tema de los montos. Y la suerte es que, no sé, yo encuentro que el fijo es un putito bajo. O sea, yo me imagino que tú no quieres que nosotras andemos así todas desarregladas, chasconas, pero hermanitos sin hacer porque no tuvimos plata para ir a la peluquería, ¿cierto? Sí, bueno, tienes que cuidar la presencia y todo eso. Bueno, pero él es papá de la guagua, debería hacerse responsable de todo, ¿no? Es que como no me ha llamado, no sé, a mí tampoco me han dado ganas de llamarlo. Ya, bueno, él se lo pierde. Mira, si tú quieres seguir con este show, va a tener que seguir con esto. ¿Qué show? No te estoy haciendo ningún show, pero me estoy deseando. Sí, si tú sabes que estás haciendo este show... Está bien, está bien, está bien. Toma, ¿cómo te hago eso? No, en serio, no, no vamos a intentar nada, si tú lo sabes. Entendemos, no. Chao. No, no, no me vayáis a hacer nada. Cuidado con los dedos, cuidado con los dedos. No me vayáis a hacer nada. ¿Quieres ser el padrino de mi hijo? Obvio, obvio que sí, o sea, para mí... De verdad sería un honor, un honor que... Además va a tener mi nombre, ¿sí? Es que eso no es tan seguro, 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 pero gracias. Por si no sabía, Ine, tu hijo es hombre. Y bien, así es que se acabaron los puchitos cada 10 minutos. Se acabaron los alargues a la hora de colación y me van pasando todos sus teléfonos porque va a venir un técnico que va a bloquear las redes sociales que les hagan perder el tiempo. ¡Ah! ¡Qué bueno que llegaste, bienvenida! Justamente llegaste en un muy buen momento porque estamos hablando de las nuevas metas para este mes. ¿Nuevas metas? Pero si el mes pasado apenas llegamos con las que teníamos. No llegaron, pajarito. ¿Te suena la crisis económica? ¿La burbuja inmobiliaria? ¿La caída del dólar? No, me suena más la falta de ambición. Ah, porque para vender más hay que tener más ambición. Como tú, vos pajarito, tres departamentos, no men, a qué ver. Bueno, Fabi, pero estuve con licencia. No sé nada yo. Mira, esta es las metas de Cristina Moreno. ¿Las metas de...? Fabi, te volviste loca. O sea, tú sabes lo que cuesta vender todo esto. Sí, pues sí sé lo que cuesta. ¿Sabes lo que cuesta? Cuesta tener más tenacidad, cuesta tener más empuje, cuesta tener más energía, sobre todo, y decisión. Pero energía, vos pajaritos, mírate, por favor. Te hacen falta, no sé, algún tipo de vitamina, algo con ese embarazo, no sé, algo podrás tomar, me imagino. Porque con esa cara, no vaya a vender ningún candy. ¡Ay, hola! ¡Ay, mamita! ¿Cómo estás? Mi matajari de las propiedades. Oye, estamos justamente hablando de las nuevas metas para este mes, que me imagino vienen con un muy buen nuevo bono. ¡Ja! No, sí, 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 por supuesto, viene con un buen reconocimiento. Un galvano con el nombre grabado, con letra románica. ¡Qué lindo, qué lindo! Se va a ver precioso al lado del bono económico. ¡Precioso! Estas mujeres salvajeras increíbles. Esa habilidad que tiene, esa convicción. O sea, tú me vendes aire, ¡yo te la compro! Aprendan de esta mujer. Por favor, Cristina, veo que ese ser en tu interior está creciendo a paso, ¡acaballado! Hola, Cote, ¿cómo estás? Y yo también te echo mucho de menos mi cómo está creciendo, es verdad. Espero que puedas seguirle los pasos a Fabiola. Vas a tener que ponerte las pilas. Porque al lado de ella, te ves bastante opacada. Y lo digo en todo sentido. Fabiola, ¿me podría acompañar a la oficina para realizar los nuevos proyectos? Pero por supuesto. Ya, te espero. A la oficina, a la oficina. Ah, sí, sí, gracias. Efraín. Efraín. Gracias. Estoy ya conmigo. Y esta es la tuya linda. Oye, no encontráis que lo esté haciendo Regio, pero es que lo esté haciendo Regio, Cristina. Gracias. ¿Qué le pasa? Bueno, Fabiola, más poder, más Cote Pacheco, negreo al cuadrado. O sea, esta ocasión se nos fue de las manos. Gracias. Ah, ya, señoría. Qué generoso el paseo. Sí, me merezco en esa cara, perdón. Yo sé que no está bien premiarse con comida, pero de verdad, que con la semana dura que he tenido, lo mínimo que me merezco es esto. Y yo, con todo lo que me haya hecho trabajar, necesitaría como cien de esos. Ay, no sé, me lo agradecía. No sé, te estoy exigiendo para que tú, bueno, a fin de mes valga la pena, ¿me entendí? O sea, debería estar agradecida en serio como la Cristina. Sí, mira, y estoy súper agradecida. Vamos, le hace más por cera. Pómena más. Oye, yo nunca pensé que iba a decir esto, pero me encanta trabajar. De verdad, no sé, como que me fluye la venta, como que me pasa por las venas, así como por los poros, por todos lados, como que lo encuentro hasta liderazgo. Sí, sobre todo cuando andáis pegando al resto. Yo también me siento tan liberada con las clases de yoga de la Nicole, que es mi mujer más amorosa y tan flexible, es como pliegable. Sí, va a ver, está flexible. Ay, perdón. Voy a llegar a mi imagen, pero está bien, está bien, ¿no? ¿Cómo va todo con el chino? Ay, no, hombre. Como que no cancha nada. Yo le insisto que necesito espacio y él, dile con controlarme. Pero, Tati, si así son los hombres, o te controlan o salen arrancando. Bueno, incluido un claro exponente de ese tipo de minuto. ¡Ay, qué labura! Ah, ¿qué tal? ¿Aí se vio algo? ¿Me llamó? Sí, me llamó para saber cómo estaba. Nada, estuvimos conversando un rato en el fondo, no sé si querés conectarte, saber cómo va a cachorrín. Así que quedamos de eso, hablar como cada cierto tiempo. ¿Y le contaste que estuviste en cama? No, ¿pa' qué? ¿Cómo que para qué? Para que se vaya preparando, pues imagínate que se adelanta, ¿ah? ¿Qué cachai? El álvaro ayudándote a parir, güey, ni cortando el cordón con los dientes. ¡Ey, ey, ey! ¡No! Yo no la voto inmediatamente, ¿no? ¿Por qué no creen que yo soy tonta? No, no soy tonta, amiga. Miren, yo tengo aquí preparado mi plan de contingencia. Miren, ya hablé con Téfa de Taxi. Los tres ya conversábamos, unos señores súper simpáticos que están como muy atentos cuando yo los llame, si no, está Waldo también, que los voy a llamar. Además, tengo un plan, el de Isabel, que es un plan con ambulancia. Por si ellos fallan, por si falla Waldo, por si todo falla, tengo la ambulancia. Bueno. O sea, voy a llegar a la clínica sí o sí. Pero no contrata con esa la nana de la tarde. Ella me va a ir a ayudar a la casa en la tarde de un beso a la semana. ¿No? ¿Viste? Y además, otra cosa que voy a hacer es que me voy a mandarse una plaquita. ¿Una plaquita? ¿Para qué quiere decir una plaquita? No, 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 una plaquita, una plaquita. ¿Una plaquita? No, una placa, de esas típicas placas, con el nombre, el root, los datos de uno, las alergias, todo. ¿Como la de los perros? No, como la de los héroes de guerra. Así como, ¿nunca han visto esa película de Vietnam? Cuando el héroe herido después de la batalla está en el suelo y lo reconoce él solo por su placa. Y voy a tener una igual, como un Sergio. ¿Qué? Ay, como que me emocioné. Es lindo, ¿verdad? Con que haya la guerra, decís tú. Oye, tener hijos es lo más cercano a ir a la guerra, te prometo. No, voy a tener mi placa, pero de qué va. Y pasamos al guerrero tres. Tati. Concéntrate, inhala, exhala. A ver, Tati. Eso, eso, eso. Es que me va a calentar. Bueno, en tu mente, conéctate. Respira. Y entra. Eso. Súper bien. Ah, ¿ya empezaron? Mira, con todo lo que me apuré. Estamos en la mitad de una clase. Pucha. Perdón, perdón, no quería interrumpirme, ni arrajado. Los zapatos. Perdón, empezaron los zapatos. Hacemos como comerciales. ¿Cuántas veces? Es que les tengo una papita increíble. Mira. Miguel Padre, por favor. Les traigo una miel increíble. A siete lucas es quien no la hace mi hijo. Yo, yo encargo una. ¿Quién se nota? Yo, yo, yo. ¿Qué pasa? Ponte ahí, andá a la otra. Ya. Perdón la interrupción. Hola, David. Miguel. Silencio, por favor. Uno se desconcentra y retomamos la postura, ¿ya? Pero que no entiendo. ¿Qué es lo que hay que hacer? No sé ni nada. Somos dos, por favor. Exhalamos abriendo pecho. Chula, perdón. No, 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 no. Lónga, la falda, la silla, la derecha. Vamos a hacer huyay o respiración victoriosa. Llevo mi mentón hacia el pecho. Cierro mi garganta. Inhalo y exhalo por la nariz. Al estar la garganta cerrada, se produce un sonido como el sonido del mar. No, 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 no. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Música ¡Ah! 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 ¿Qué bien? Ah, sí Te, te... ¡Ay! ¡Ay, claro! ¡Ah! Es que... Es que estás súper conectada Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, ¿no? Dale, dale Sigamos, sigamos Retomado y ya hay Hola, viejo Mirá quién vino ¡No! ¡Buena! ¡Angelo Perrito, compadre! ¡Tanto tiempo! ¡Muchas ventas sorpresas, compadre! ¡Buena, dulce! ¡Gracias! ¿A qué se le ve el olor? El Angelo quiere poner un punto de venta en su local ¡Ah! ¡Buena, buena, buena! Esta vendedora es atómica, ¿eh? No, esto que venda no le suba Están todos los bonos Sino mañana va a pedir aumento de sueldo Por eso le da bien Porque es mano de guagua ¡Ah, bueno, sí, ah! ¡Ah, bueno, sí, ah! ¡Ah, bueno, sí, ah! Oye, ¿quieren un café? Yo tengo un café ¿Algo? ¿Algo? Sí, 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 gracias Gracias ¡Buena, compadre! Está igual Te pasa que estás más joven ¡Ah, ya! ¿Y cómo te vayas? ¿Estás bien, buena? ¿Estás haciendo ejercicio? ¡Yoga! ¡Yoga, te ganché! Oye, ¿y cómo te va con las demandas por pensión alimenticia? ¿Cuándo, cuándo? ¿Te acuerdas de que el rey del mambo soy vos? No, pues acuérdate No, no pasa nada No, yo estoy encantado hace rato ya Ya, seguro Nero, no, sí, estando serio Buscando el amor verdadero Esa onda No voy a decir tan grupito ¿En serio? ¿En serio? ¿Te pasaste eso lo que le contaste a las minas? No, pero sí, es verdad, Nero Nero, pues hay que cambiar algún día, ¿o no? ¿Vos cambiaste? Sí, vos Mira, tú por lo de este ojo Así que vamos a hacer un negocio Sí, bueno Bueno, eso depende del margen que me dejen Porque con tu ambición de medía Y con la pascuala que convence a cualquiera Que yo estoy perdido, ¿ah? Oye, ¿qué te pasa? Pero sí es cierto Nosotros estamos por el comercio justo ¿Ah, sí? Negocios en familia Uy, qué monada esa pinta, oiga ¿A dónde va? A jugar críquet ¿Ah? Ya, bueno Mira, mira A estas alturas yo ya sé Que tu único romance en la vida Es tu romance con la bicicleta O sea, igual a tu papá al guayo ¿Me entiende? Que estaba enamorado de los caballos Por suerte la bicicleta es menos hedionda Que los caballos Oiga, ¿usted no dijo que iba a estar un rato nomás acá? Hoy ¿Ah? Algo me pasó Me dio como un mareo Me siento pésimo Pésimo Tengo como sudoración, oye Como que me voy a desmayar Javier, por favor, chame un vaso de agua Yo creo que todos los exámenes me van a salir pésimos Porque me he sentido como la reverenda, Javierito En serio Realmente mal No sé si en la ciudad, el aire, el ruido No sé qué es lo que será Ay Estoy como con taquicardia, Javier Entonces lo que tiene que hacer Gracias, lindo Es volver a Valdivia, mamá Porque ahí no va a tener ningún problema Con todas las cosas de la ciudad que le molestan tanto Allá se va a sentir rayo Qué ingratitud, mi amor De verdad O sea, yo que lo he criado con tanto amor Y lo he dado todo por usted, ¿ah? Además que Hay otra personita Que también lo ha dado todo por ti La Valeria que está destruida Pasando los pésimos Porque tú has sido incapaz De darle una explicación En relación a por qué terminar Le he dado mil veces la explicación Que ella no quiere entender Es problema de ella Se lo he explicado con peras y manzanas Y a la Cristina La has llamado Porque ella está esperando un heredero tuyo ¿Ya? Hablamos más tarde ¿Dónde está? Que tienes toda tu relación de revuelta Está bien Típico tuyo, ¿no? Irte, abandonar O sea Si no tienen la renta mínima Para pagar el dividendo Por favor, no me hagan perder el tiempo ¿Ya? Hay hartas inmobiliarias Que ven vivienda social Vayan para allá Y váyanse de aquí Ahora Hasta luego Hasta luego Que les vaya bien Hasta luego Exactamente Pero, juega, mamá ¿Cachaste cómo los trató? Es que es terrible Ay, no sabés qué Debería hablar con la Fabi De verdad Además, a ti se te ocurrió la idea De que te viniera a reemplazar ¿Sí? Sabés que sí Sí, sí Fabiola, tengo que hablar contigo ¿Viva? Uno puede tratar así a los clientes ¿Así cómo? Así, así Así humillándolos cuando no pueden pagar O amenazándolos para que compren No puede ser Ay, Marito, por favor Hasta esta altura de tu vida Tú no te has dado cuenta Que los únicos clientes Que valen la pena Son los que pueden pagar ¿Ah? O sea, los clientes Tienes que verlos como los hombres ¿Me entendí? No saben lo que quieren Tú tienes que decirles Qué es lo que necesitan Aunque eso implique De vez en cuando Hablar fuerte Hablar golpeado Para que sepan quién Manejan las riendas Eso es Fabiola Las riendas Las cadenas Las futas Víjole Víjole No, pero sigue Sigue, sigue Ay, Cotes Si lo que estoy diciendo No tiene ninguna ciencia Nada más que uno Tiene que mirar a los clientes Como si fueran una presa O sea, y uno Hay un animal en acecho Que lo está acechando 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 Y de repente Se les deja caer encima Y echa la venta Mamá Esta mujer Es monumental Una, una, una Atenea Una artemisa Palidecen al lado Los encantos De esta mujer Pero ¿sabes lo que pasa, Cotes? Que aquí nosotros Estamos tratando con seres humanos Personas, no animales Ni presas Es una metáfora, Cristina ¿A todo esto Cuando te va? Estoy contando las horas Y los días Para que esta mujer Te reemplace oficialmente No, es una broma No, no, en serio ¿Cuándo te va? O sea ¿Sabes lo que pasa, Cote? Es que La Fabiola Yo no sé si se pueda quedar Tanto tiempo O sea, por supuesto Que me puedo quedar Claro que me puedo quedar Eso sí, Cote Tendríamos que renegociar nosotros Porque Cuento que estáis como Medio marrete con las lucas Y además que Yo no me puedo quedar Hasta las tantas O sea Soy madre Tengo una familia Y quiero cuidar Eres madre Mamá Mamacita Eres insaciable Tú ¡Híjole! Sí Sigue así Estás muy Muy bien ¿Qué? Vamos a conversar Espérate un segundo Aló Sí, Cristina Moreno ¿Ahora? No, o sea Es que yo Yo ahora no puedo Pero va a ir otra vendedora Susana ¿Por qué tengo que ser yo? No, 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 no Sí entiendo No es necesario Que hable con mi jefe Voy yo No se preocupen Sí, nos vemos ¿Quién? ¿Pasó algo, pajarito? Tengo que hacer una venta En terreno Por favor, Fabiola No hagas nada Quédate tranquila Mira Tú y yo vamos a conversar ¿Ya? Y por mientras Eso, no hagas nada ¿Cómo? ¿Querés que no haga mi trabajo? ¿Que no venda nada? Quiero, no sé Que no seas tan tú Eso Quieta ¿Ya? ¿Y qué quiere que sea ella? No, bueno Pero aquí trae el puro cepillo de dientes Ya que hay instalado ¿Vos, papá? Sí, tendría que comprar el colchón Además, el amigo de la Bárbara Volve el próximo año Así que Está ahí dado Qué rico vivir en un loft así ¿O no? Buena calidad Buena construcción Hormigón armado ¿Vas? Pero que se concreta como el perro Y además, fíjate en las terminaciones De buen nivel Pues, eh Tiene buen gusto De la vez con tu colega Uy, qué preocupa la Bárbara Como... Como demasiado de repente ¿O no? No, nada que ver Si me veo todo funado en la oficina Me apañó nomás, compadre Sí, pues está apañando No más, en todo caso Andá pensando Y al tiro en la de Pilar ¿Por qué? No, pero yo voy a la tintera En serio No sé tú el lugar donde vivir ahora ya, compadre Y este lugar lo puedo arrendar por algunos meses Ya, tranquilo, perro Relájate Estabas tratando de subirte el ánimo No más Sí, papá Sí Lo único que quiero es arreglar las cosas con la Nicole Esto es... Esto es temporal No más viejo, es temporal ¿Por qué no está, gente? Ya hay un rato acá Y ya vamos a regresar por él Sí, chao Un loft así Iván Ramírez, ¿no? Lo que pasa es que yo en Conce vivía con mi viejo Y me casé y me fui a vivir por la Tati Yo nunca he ido solo Y ahora tenía un departamento así en Conce Chao Soy papá de la mitad de la octava región Es como vencía el avión, ¿no? Es Conejo Ramírez, ¿no? Sí, a ver Ah, que segundo seguro No, 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 no No puede ver, compadre, aquí no puede dar jugo Se tiene que portar bien Tiene que llamar al orden Para que después lo dejen volver a la casa pronto Sí Lo único que quiero es volver a la casa Estás con la Lunita, con la Nicole, compadre Lo único que quiero, nada más Te creo, te creo, te creo Oye, tranquilo, si a la Nicole ya se le va a pasar la pataleta Las minas son así, perro Ojalá No, la lloren un rato Necesitan echarte de menos un poco Para después volver a ver Oye, perro No le doy máximo tres semanas a la Rusia, compadre Para que te esté llamando Para que volváis ¿Te acuerdas? Ojalá, turquito Ojalá, ánimo, ánimo Sí, bueno Oye, turco, ya Pasando a otro tema ¿Cómo te ayudas vos con los negocios? No, ni me preguntes a ti esa, güey Ah, perro, padre No sé, compadre Mal en peor Ahí estoy tratando de tirar parrilla No sé De tomarme esta justicia como una oportunidad Para ordenarme con las lucas Para estar como más austero Que se yo Para echar a andar la creatividad Como dicen los coach Pero hasta cuesta arriba, la güey Bueno, pero turco Lo más importante Es que tenés que mirar La mitad del vaso medio lleno A esta altura Como siguen las cosas, compadre Me vas a terminar ahogando El vaso medio lleno Bueno En todo caso Si me echan de la casa Ajá Y hacia dónde voy a venir A pegar en la pera Pá ¿Dónde es, compadre, no? ¿Y vos, güey? ¿Cómo hay con la tati? ¿Todavía estáis con el agua cortada? Mejor no hablar de ciertas cosas, compadre Que a mí me tiene, Manuá ¿Pero que no haya hecho nada Para salir de la crisis, compadre? No, que no, son perros La cosa no va a pasar Como arte de magia, compadre Tenés que jugártela Ser más atrevido, compadre Ser más romántico Con tu mujer Pero si eso es lo que he hecho O sea, ¿qué va a querer irme Depiler de los Países Bajos? ¿Qué querés que haga? ¿Ando con la tremenda picazón? No, no, en serio Me la estoy jugando, compadre Me he preocupado por ella Le llevo regalitos Sus tonteritas Y después... Regalitos, una mopa eléctrica ¿Ah? Vos soy mandado a hacer, güey ¿Qué hay de regalarle después? Mi amor Se me ocurrió una idea fantástica Te voy a agrandar la cocina Bueno, gracias A ver, compadre Para ustedes es súper fácil hablar No saben lo que es estar Una chorrera de años Casado con una persona ¿Ah? Les digo algo al tiro No se olviden El matrimonio no es fácil Bueno, pero, pero Por eso mismo tenés que jugártela Yo también llevo mi tiempo Con la nera, perro Oye, oye, oye Tenés que estar innovando, compadre Jugártela de verdad Interesarte en las cosas Que a ella le gustan, perro ¿Sabés lo que tenés que hacer? Tenés que sacar afuera Para relucir tu El lado femenino, güey Eso es lo que les gusta A las minas hoy día El lado femenino Te pusiste los penas No, 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 no No, no, no Ay, mi cachorrin Esta señora que nos hace venir Y más encima nos hace esperar ¡Qué rabia! Señora Victoria Hola Ya estamos acá Fuera del departamento Eh Pero, nada Eh Eje Que bueno que llegaste Yo subí a la terraza Panorámica del edificio Oiga Es que estoy ¿A la azotea? Con la vista Y la piscina Fabulosa Pero acá arriba Bueno Sí, sí Voy para allá Más encima Nos va a hacer subir escalera Vamos Ya ¿Salió todo bien o no? Al local de El Ángelo Va en gente Y está súper bien ubicado Qué bueno Hay que ir de a poco Sí Paso a paso Vemos qué pasa Porque estos son negocios Hay que estar con la cabeza fría ¿No? ¿Qué? No, no caché ¿Qué estáis tratando de decir? Que te vi súper entusiasmada Incluso lo fuiste a dejar abajo Ay, pero viejo ¿Qué onda? Eso Esa es la pregunta que te tengo a ti ¿Qué onda? ¿Qué onda entre tú y El Ángelo? ¿Ah? ¿Pascuala te estáis metiendo con él? Pero, viejo, qué rancio O sea, nos estamos conociendo Y sí Tenemos onda ¿Cuál es el drama? Soy mayor de edad ¿Mayor de edad? ¿Mayor de edad? El Ángelo es mayor de edad Ese weón es viejo entero ¿Qué onda? Cuarenta y tanto ¿Cómo va a tener cuarenta y tanto? Por favor, en cada pata Mira, la edad La edad da lo mismo Aquí lo que importa es el prontuario Y yo a ese compadre lo conozco perfecto El Ángelo es Mira, él es un... Como tú Ah, eso Eso, te estáis vengando de tu papá ¿De qué estáis hablando? Y como yo aparecí tarde en tu vida Tenía algo Tenía una rabia contra tu papá Y te querías vengar ¿De verdad que es que todo se trata de ti? Entonces explícame ¿Por qué te estáis metiendo Con un gallo viejo de mi edad? De mi edad Que más encima yo lo conozco perfectamente Y que además trabaja conmigo Te hacemos negocio ¿Por qué? Bueno, porque me gustó y punto ¿Cuál es el problema? Ya, ¿sabés qué, Pascuala? ¿Sabés qué? Cuando yo te di esta pega Pensé que tú eras mucho más pillas Pero a la primera de cambio Te estés metiendo con un cliente A la primera de cambio ¿Qué me estáis tratando de decir? Eso, vos ¿Es mentira, acaso? Pascuala, no hemos terminado esta conversación ¿Sabés qué? Quédate con tu pega Hola Hola Valeria Hola Hola Disculpa que se haya llamado Sí Pero es que necesitaba hablar con usted Señorita Moreno ¿Cómo me salió? ¿Qué onda, Valeria? Qué malo, ¿no? ¿Qué estáis diciendo acá? O sea, ahí ¿Qué onda? Pucha, Cristi Es que... Necesito un favor ¿Ya? Necesito que me eche una manito Con el Javi Y tú eres la única que me puede ayudar Dale, mira, tranquilita Pero espérate, espérate, espérate Después llamai Después llamai Déjame explicarte Y después llamai, ¿ya? Aparte que tú me debí una ¿O no? ¿Ah? Hola Oh Laquita, tú así en paro de cabeza ¡Hola! Oye ¿Por qué no me enseñás? Ya, pues ¿En serio? Sí, si también pudís Pero te lo tenés que tomar en serio Eso sí, pues ¿Y cuándo no? Déjame Déjame Oye, ¿y la invitación? Sigue en pie, pues Lógicamente Ah, acá Nico Oye, el Miguez Nos invitó a una inauguración ¿De qué naranja? Un gran pintor chileno El Bororo Gracias, pero yo no estoy De ánimo ¿Cómo no estoy de ánimo? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Pucha, es que la Nico Se está separando Oh, mal Quemado Yo me he casado Y me he separado tres veces Así que sé, sé, sé Por lo que está pasando Lo importante es que pasa El dolor pasa Tardo o temprano Que en este minuto Rodrigo De estar sacando Todas las cosas Del departamento La Luna se fue a alojar A la casa de su amiga La Cami Como que de repente Mi casa Ya no es mi casa Eh Nico Ya Ya, pues no llorís Venga pa' acá Venga A pa' churros Ya, 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 ya Ya, ya, ya Venga usted también Venga Consolémonos Todos juntos Aquí Ya Pucha, Nicole De verdad Es duro Pero pasa Vamos a tener que Buscar unos piticlines Que tengo en el auto Y una petaquita Aunque este vuestro Parece que va pa' largo Ya Vota el chanchito Besito Vota el chanchito Ya, Juan Ella, vota el chanchito Sí Valeria Valeria O sea En el fondo Encuentro que esto Un poco O sea Como piteado Un poco Un poco Valeria ¿Estás diciendo loca? No No, no, no Cero ¿Estás enamorada alguna vez? Te juro que sí Te juro que sí No te estoy diciendo Para nada loca Solo te estoy diciendo Que Qué divertía Tu forma de pensar Cristi En serio Me impresiona Es como que Te hacía embarazar Por un gallo Que no conocí Y eso no lo encontré Y nada de piteado Escúchame No Yo no me hice embarazar No quiero que pienses eso Por ningún motivo Ya Bajemos Bajemos ¿Ya? Sí Tú tranquila Mira Estamos juntas en esto A lo que vinimos Llama a Javier Y listo Punto Se acabó ¿Ya? Ya Lo que pasa es que Lo que te digo es que Javier No me va a creer ¿Por qué no? Si te lo he ingrupido Un millón de veces No, no, no me mintes Ay, amiga Mira En serio Yo sé que tú estás Súper enganchada con él Ya sabes que llama Te están diciendo Perfecto Perfecto Ya Tranquilita Llama Sí Voy a llamar Perfecto No, no voy a llamar Relajada ¿Aló? Javier ¿Aló? Cristina, hola ¿Cómo estás ahí? Javier Quería decirte Que no me busques más Me tienes absolutamente chata ¿Cómo? Yo sé que tú amas a Valeria Aunque no lo sepas Tanto como ella te ama a ti Así que despreza Desaparece 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 de mi vida ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? Y por último Quiero que sepas Que la guagua Que estoy restando No es tuya Esperando, pava Esperando, pava Esperando, Javier A ver ¿Qué tontería esto? ¿Está la Valeria ahí contigo? No, no, no Bueno, disculpa Eso te quería decir Pásamela Déjame hablar con ella Cortó Cortó él Pésimo Lo hiciste pésimo Valeria, ya hice lo que tú me pediste Ahora pásame la llave, por favor Que me voy a... Valeria, pásame la llave Y ya hice Javi ¡Qué sorpresa! ¿Pero qué te pasa a ti? ¿Qué estás haciendo? ¿Realmente te volviste loca o qué? Javi, ¿qué onda? No, es que no es gracioso, Valeria De verdad, estás mal Javi, de verdad no me hablo Es copiado Mira, córtala con las estupideces Dime, ¿estás con la Cristina ahí? ¿Por qué tú me obligaste, Javi? Tú me rompiste el corazón ¿No me vi? ¿Por qué me hiciste esto, ah? Te juro que no entiendo, Javier No entiendo Yo sé que... No sé, no sé, no sé Quizás... Ya sé por qué Es por ella ¿Verdad? Dímelo Solamente necesito saberlo Mi intención nunca ha sido... ¡Cállate tú o te tiro para abajo! Valeria, Valeria, escúchame Me callo, me callo Mira, yo voy a ir para allá Y vamos a conversar los dos tranquilamente, ¿ya? Pero ahora, quédate por favor tranquila y espérame ¿Pero cómo vas a venir para acá Si ni siquiera sabés dónde estamos? Está bien, Javi Mira, te voy a esperar aquí Y es mucho mejor que... Que conversemos los tres Y así aclaramos todo Tranquilo Está todo bien, tranquilo ¿No era el plan? ¿Cachai o no? ¿Cachai que tú eres la que está piteadita? ¿Ah? ¿Cachai que tú eres la que quiere estar con el Javier? Él va a venir ahora ¿Ya? Y va a venir y vamos a aclarar todo ¿Sí? Tranquila Qué nervio Uf, qué nervio con el Javier Si tú me pasas las llaves, Valeria ¿Quería una de estas? Relájame No, no, no Estoy bien Ay, préstame ese brillo que te echaste tú Ese que tenía expuesto Déjamelo Se va a venir ahora No es como yo lo había pensado Pero igual resultó A venir Apurante Ay, qué bonito Pero cómo quitaste a la Pascuala Porque te volviste loco Te pegaste en la cabeza ¿Cómo tan drástico con la sobrina, Alvarito? Miren, si yo no la quería echar tampoco Pero ella me sacó las casillas de la Pascuala Es bien pesada también Ay, pobrecito Porque lo ofendieron ¿Quién es el adulto acá, weón? A ver, ¿qué hizo de malo? A ver, ¿qué condolo se mandó según vos? Sí, a ver, ¿qué hizo? Sí, ella es vilosa Ella es una buena niña Precisamente por eso Porque es buena Yo lo único que quiero es evitar que sufra Ay, cargue, por favor Cargue Para evitarle que la mendeja sufra ¿Entonces qué hace? Pero mira lo que hace así, imbécil, weón O sea, ¿tú crees que las lágrimas Con las que salió de aquí de este departamento No te dan por qué Porque estaba feliz Por la relación que tenía contigo ¿O qué? Ya, ya, ya Ya, calmémonos, calmémonos, por favor Mira, Alvarito Escuchen una cosa Yo también soy padre Y bueno, uno lo que menos quiere Es ver sufrir a sus hijos Pero la vida necesita ese sufrimiento Cada uno le toca lo suyo ¿Me explico? Buena, Waldo, papá Bien, compadre O sea, te estás convirtiendo Como en un maestro O sea, tenés algo en ese cerebro Yo le había puesto 50 lucas Que me encontrarían la razón Si llegaran a conocer al desgraciado Con el que se enganchó la pascual 50 lucas ¿Qué querís? ¿Qué querís? ¿Y llegar a virgen al matrimonio o qué? ¿Teniéndote a vos como papá? Pero ¿por qué no? Claro que sí No, pilado, no es pa' tanto Pero mira Este gallo del ángelo Es amigo mío O sea, era amigo mío Lo conozco perfecto Se maneja así con las minas Les gusta el pasto tierno Y tiene más noches que dorado Ah, ok, ya Está bien, verga Pero es que siempre puede ser peor, compadre O sea, yo prefiero eso Perdone, pero... ¿A que se meta con un gallo de su edad? ¿Cachaba como son esos pendejos, güey? Esos teenagers manfinfleros, güey? Que no tienen nada en el cerebro ¿Cachaba como así Que no tienen energía Tanta manfinflos, güey? O no sé Con un hipster, güey? Claro Son súper poseos, compadre ¿Entendés? O imagínense si se mete con alguien Así como el pelado, por ejemplo ¿Como el cual? Imagínate un lucer en la vida ¿Cachaba? O un ateo Imagínense Usted No cachan nada No entienden nada No saben nada ¿Para qué no? Pero, güey, te estamos tratando de agullar Sí O sea, yo estaría preocupado, compadre Si la bendeja se mete con un actor No, ahí es terrible O los artistas Todos esos son Todos drogadictos, güey No, y como que le gustan adultos Ya Te creo, ahí Preocuparse, güey, güey, pero Sí No, es terrible Igual es un problema ¿Conocí a algún artista, güey? No, no, no Sí, le voy a ir a abrir ¡Vamos! Con tranquilidad Con tranquilidad Que no nos vea nerviosas No, no vayas ¡Alevia! No vayas, espera Anda, busca la llave Y la voy a buscar a Cristina Pero relájate ¡Acá estoy, Javier! ¡Ya te va a abrir! Tranquila Estoy tranquila, estoy tranquila Anda, abrí la puerta, por favor Te lo quiero Te lo damos un segundo Valeria, me estoy sintiendo no tan bien No, pero eso es porque Estás gritando mucho Espérate ¿Qué estoy haciendo el cerrado? Aquí arriba No sabía qué hacer Te juro que bueno que llegaste Me tíde secuestrada ¿Ahí bien? Sí, sí, sí ¿Segura? Me secuestró, te juro Ya, ok, tranquila Tranquila, tranquila Valeria Ey, ey, ey Valeria Para, para, para Para, para Córrete, córrete Córrete, me tiro Córrete o me voy a tirar No, no, no Me voy a tirar Córrela 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 Afírmate Está bien, está bien ¿Qué está ahí haciendo? Vale Mirando el paisaje Pero Es loco porque Cuando estoy aquí Como que siento como Que Debería empezar a seguir un poco No, no Valeria Valeria Afírmate Pon una Valeria, escúchame No es gracioso Lo que estás haciendo Por el contrario Muy peligroso Me voy a tirar La próxima vez Que te acerques Me voy a tirar Javier Valeria Siento que ya Nada tiene sentido Mírame De verdad Siento que Quizás Debería como Hacer caso A lo que estoy sintiendo Ahora y Ya, ya, ya No, no No hables de ceras Valeria, por favor Ven, en serio ¿Qué pasa? No, Valeria ¿Qué vas a hacer? Vale, bien ¡Cállate! ¡Cállate! Ya, ya Estoy hablando yo Con la Javier Me callo Mírame, mírame Mírame, ok Mírame Conversemos Conversemos los dos Y dime ¿Qué quieres? La verdad Creo la verdad, Javier La verdad de qué Creo que me digáis Si tú de verdad Amaya la Cristina Yo sé que no Pero necesito que me lo digáis Javier De verdad Porque yo sé que en el fondo Tu corazón Tú no la amás Pero está ahí escondiendo algo Y necesito que me lo digáis Por favor Vale, vale Escúchame Hablemos, ¿ya? Hablemos Pero por favor Por favor Por favor Necesito claridad Dime Esa es una Esa es una Esa es una Fíjate una Una lloradita Ay, pero que En verdad me hizo Sufrir llorar ¿Viste? Pero es que sí Hay que puro echar afuera Oye, pero Lloraste tanto Que necesitas Y tomar agua Ay, pero En serio Te vaya a deshidratar No soy capaz De parar No soy capaz No, no, no Si yo tampoco Me puedo mover Era una idea Para que tú fueras Ya, ya Al par de merengues Yo voy a ir a comprar agua Oye Y algo de comer Algo rico de comer Que necesitas Una hamburguesita Con papas ¿Hamburguesa? Sí No Ay Este asco Oye, Nico En serio No te achacques En serio Ese tipo va a volver Te lo firmo A volver Créame No lo sé ¿Cómo no vayas a ver? Pero piénsalo Piénsalo en tu cabecita ¿Qué tipo En su sano juicio Va a dejar A una mujer como tú Tendría que ser Una imbécil Si la gente Para eso se separa Para echarse de menos Y para volver Y después vuelve ¿Por qué a ti Te pasó eso? No, no A mí me pasó Todo lo contrario Yo siempre Estuve feliz De separarme Pero Hay gente que le pasa No No, no, no Ya En serio No te pongas a llorar De nuevo No te pongas a llorar Por lo menos Hasta que llegue el agua Te vaya a decir Una tarde ¿Verdad? ¿Nicol? Basta ¿Qué onda, Nicole? Eh, mi Miguel es un amigo Hola, ¿qué tal? Un amigo ¿Pasó algo? Venía a decirte Que saqué las cosas De la casa Y te venía a entregar Las llaves Pero ¿Sabes qué? Me las voy a dejar Veo que claramente No se puede confiar en ti ¿Por qué, Rodrigo? No te vayas así Rodrigo Ya Ya, déjalo Pero yo sé Pero yo sé que tú No eres así, Javier Pero no entiendo exactamente ¿Qué es lo que quieres saber? Valeria Cállate tú, guatona Estoy hablando con el Javier Me callo Me callo Me callo Para de meterte en nuestra relación Ya, dime Dime, dime ¿Qué es lo que quieres saber? Necesito saber con una mano de corazón De verdad Sí ¿Qué sientes por mí? Pero de verdad De verdad Porque tú eres súper cerrado, Javier Nunca dices lo que te pasa Vale Yo necesito que por primera vez en tu guía Te ponga las manos en el corazón Y me digas ¿Qué sientes por mí? Tú lo sabes Te lo he dicho muchas veces Tú has sido muy importante en mi vida Yo te tengo mucho cariño Fuiste mi mejor amiga por años Nos conocemos desde chicos Hemos vivido un montón de cosas juntos Hemos hecho muchas cosas Muy lindo Pero el punto Es que hay un momento en la vida En el cual Uno toma camino Hemos hecho el amor también, Javier Muchas veces ¿Te acordáis de eso? ¿Te acordáis del Lo bien que lo pasábamos? Sí De lo rico que me decías Que lo hacías ¿Te acordáis? ¿Te acordáis que Una vez me tomaste las manos para atrás Y me agarraste el pelo Y me dijiste Me dijiste Vale, vale, vale Espérate Me dijiste una vez Me dijiste Vale Yo nunca La vida He sentido Lo que he sentido contigo El punto Y ninguna mujer Me va a hacer sentir Lo que yo ahora estoy sintiendo ¿Te acordáis de aquí? Sí, sí Me acuerdo Me acuerdo Y fue muy bonito Y fue verdad Fue verdad, vale Fue verdad Pero ahora Ahora Hoy Yo no estoy enamorado de ti Tía Es la verdad Mentira Porque el amor no se acaba De un día para otro Javier Sígueme la corriente ¿Ya? Hasta el final ¿Qué? ¿Qué? Nada, nada Que tú tienes razón Que tienes razón En lo que dijiste Que Que es verdad que el amor No se acaba De un día para otro Pero Pero sí se acaba Cuando tu corazón Lo ocupa a otra persona ¿Entiendes? ¿Ah? Mentira Mira El amor no se puede acabar Mira No te acerques a Javier No me ha acercado Estoy aquí Estoy aquí Escúchame Voy a decir algo Que no Que no he dicho nunca antes Que tampoco se lo he dicho A Cristina Lo voy a decir Por primera vez Pero Para mí Cristina Es la mujer más especial Que yo he conocido En mi vida Esa es la verdad Yo me enamoré de ella Apenas la vi La amo La amo con locura Estoy completamente Enamorado de ella Y no lo puedo evitar No lo puedo evitar Yo quiero Compartir toda mi vida Con ella No solamente Quiero que tengamos Ese hijo Sino que quiero Que tengamos Muchos hijos más Javier No siquiera la conoces ¿De qué estás hablando? Si, si la conozco La conozco No la conoces La conozco muy bien Si, la conozco No la conoces Yo sé perfectamente Que Ella Es Encantadora Un poco rara a veces Pero encantadora Es Es sexy Mírala Yo sé que Que es tierna Que es un poco Despistada Pero es valiente Es una mujer valiente Yo sé que Que es leal Que Que es sensible Pero que es fuerte A la vez Y yo sé que va a ser La mejor mamá del mundo ¿Quién? Javier ¿Cómo puedes ser tan ingenuo? ¿No ves que esta mina Te está manipulando Porque se le va al tren? No, Valeria No No Valeria No Estás equivocada Yo siento exactamente Lo mismo que siente Javier Yo a Javier lo amo Lo amo No No me lo puedo sacar de la cabeza. ¿Eh? Te gusto. ¿Qué pasa? Me pillaste con la guardia baja, yo no sabía que te gustaba tanto el yoga. Mi abuelo, si quieres, pido nacionalidad. Cállate, cállate, cállate. Ya, ya, yo me pongo arriba como siempre. Cállate, cállate, me estoy concentrando. Ay, tú rico. Dame toda tu miel. No estás con otra mujer que yo no voy a poder. No, 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 no. Javier, ¿qué te pasa? No sabe nada. ¿Qué? Javier. Javier. Díptate como pecló. No, no. No, no, no. No, 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 no. ¡No, no! ¡Todo bien! ¡Mira! ¡Todo bien, tranquilo! ¡Hicimos tierra! ¡Vamos, loca! ¡No podía resfriarlo! ¡No! ¡Ay, está comido! Por su culpa, por su culpa, Javier. ¿Qué estás haciendo? No, no culpes. ¡No! ¡No voy a matar! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡No, no, 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 no! ¡No lo hagas! Ay, mira, pasa eso por acá. Pasa eso por acá. Déjame subirme. Pasa eso por acá. ¿Estás loca? Quítensela, quítensela. Está completamente loca. Javier, mírame, mírame, mírame. ¿Qué es? Agárrenla, agárrenla. Te amo. Y todo esto... Javier, 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 todo lo que voy a hacer porque te amo, te juro. Yo me voy a morir. No se lo tranquilo. Pero siempre alguien se va a morir. Siempre. Javier, no calma, calma, escuche, yo no le expliqué. Quiero explicar, yo los llamé, yo los llamé. ¿Por qué esta señorita está completamente loca y se quería lanzar al vacío? Estás desequilibrada. ¿Quieres que...? Javier, esto lo estás haciendo porque yo te amo. Tú sabes que yo te amo. Vale, estás loca. Siempre que sientes que alguien se muriera. No, no, estás loca, lo siento. Tranquilita, tranquilita. Cállate tú. ¿Cuándo te voy a seguir metiendo? De mi relación con Javier, no la toquina. Bien, no la toquina. Tranquilita, tranquila, tranquila. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? No, 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 no. Suéltame, suéltame, suéltame. Ya. Oye, gracias por venir a trabajar acá. En serio. O sea, tú cachás como esto. Se supone que el colchón ya debería haber llegado, pero no sé qué pasó. Tranquilo, Rodrigo. Tranquilo. Seguro lo que estáis pasando y no es fácil. ¿Pero irán a venir o no? No sé. Parece que voy a tener que dormir en el sofá hoy día. Ay, no, pobre. Qué lata la separación. Gracias. O sea, no solo tenés que lidiar con un estrés emocional, sino que también con cosas tan pedestres como tener una cama. Básico. O sea, si no me hubierais conseguido este apartamento, habría tenido que comprar todo de nuevo, armar una casa completa y... No sé. No sé si habría podido hacer eso en realidad. ¿Le echas de menos? Mucho. Pero a la Nicole de antes. ¿Cómo es eso? Antes de los problemas. Antes del centro de yoga. ¿Por qué tú crees que cambió? Sí. Sí, como que... Como que ya no nos entendemos. ¿Y no será que el que cambió eres tú? Disculpa, no... Yo no debería por qué opinar, porque a ti te conozco muy poco, Rodrigo, y a la Nicole nada, la verdad, pero... Pero tengo que decirte que creo que lo que estás haciendo es muy valiente. ¿Quieres arrancar de la crisis? No. Darle tiempo. Darte tiempo. Tranquilo, vas a estar bien. Gracias. Vas a dormir un tiempo en el sillón, pero vas a estar bien. Bueno, yo voy a llamar a un taxi, porque si no voy a terminar durmiendo en el sillón igual que tú. Oye, Herda, gracias por todo, en serio. No te preocupes. De nada. De nada. Y tú tienes que descansar, porque mañana tenemos harta pega. Javi, Javi. Nos vemos en la casa. Cristi. Chao. Chao. Ay, qué fuerte. Te juro que se me parte el corazón, pobrecita. Es terrible. Me da una pena, pero negra verla así. Te lo juro. ¿De verdad que no sabés nadar? No. Fue un trauma cuando chico, que casi me ahogué. Fue terrible. Para salvar a mujeres en apuros tienes que tener entrenamiento en cielo, mar y tierra, así que sería bueno que tomaras un curso. Bueno, yo te salvé una vez, ahora me salvaste tú, así que estamos a mano. Bueno, ¿de verdad no sabés nadar? ¿Bulling? ¿Ah? No, no, no. O sea, era totalmente mula cuando me dijiste que hay que te tirabas y piqueras, que no sé qué. Mula total. Era una broma, era una broma. Oye, acá Chorrín tenemos que meterle un curso apenas se pueda, ¿ya? Sí. No te preocupes que voy a guardar tu secreto. No, no, no hay ningún secreto tampoco. O sea que, ¿puedo contarle a mis amigas esta experiencia extrema que vivimos? Preferiría que no. Eres buen actor igual. Como que te creí todas esas partes así como, casi que me querías y así. Bueno, tomé un curso, un taller en la Municipalidad de Valdivia cuando estaba en el colegio. Un taller de teatro. ¿No te había contado eso? No. Bueno, claramente tenemos que hacer esto más seguido. ¿Vivir experiencias extremas chapoteando en una piscina? No, no, no. Estar juntos. Conversar. Conocernos. O sea, y después de todo eso la mina como que se hizo la heroica y se metió al agua a rescatar a mi hija abierto porque no sabe nadar. Y todo eso lo hizo para darle un beso a la muy mosquita muerta, así es impresionante, te juro. A mí me pasó algo súper parecido, muy parecido. Yo tenía una relación con una mujer preciosa, hermosa. O sea, es que todo iba súper bien, pero no sé, de la noche a la mañana como que no quiso seguir más conmigo y volvió con su ex. Más encima tuvo que verlo darse un beso delante mío, no sé, yo pienso que el gallo la presionaba. Lo mismo, es que te juro que me pasó lo mismo, pero igual hay una diferencia, que ahí mi Javier lo que estaba haciendo en verdad era tratando de sacarme celos, porque en verdad la mina lo único que quería era como estar ahí y hacerle la guagua y la... ¿Celo? ¿Cómo te iba a sacar celos? Pues sí es evidente que el gallo no quería estar más contigo. ¿Qué? ¿Y tú crees que porque estamos un ratito hablando nomás tú sabes más de mi Javier que yo? No, no, para nada. No, no, perdón. O sea, yo encuentro que tenías razón, porque cuando yo llegué acá también todos pensaban que sabían más de Cristina que yo. ¿Eh? Cristina. Cristina Moreno. Mi novia. La novia de la que te estaba hablando todo este rato. ¿Husiste una cámara? ¿Qué? ¿Husiste una cámara? ¿Estás grabando? ¿Cómo? O sea, sé poner cámara. ¿Una vez le puse una cámara a Cristina? ¡Oh! Que más que todavía esté ahí. Ojalá no la haya encontrado. ¿Estás hablando en serio? Sí, súper en serio. O sea, hay gente que encuentra que es una medida súper extrema, pero bueno, yo cuando quiero a alguien, no sé, velo por su seguridad. También en su honor le hice dos cafés. Uno cibercafés. Uno se llamaba Cristina 1 y Cristina 2. Y cuando salga, pienso ponerle Cristina 3, obviamente. Y también ir a verla, porque como Cristina no hay ninguna, es una mujer maravillosa. Exceptuando a lo presente, obviamente. ¿Qué le pasa? Oye, oye. Dile a la Cristina que cuando la viera la voy a matar. ¡Escultado! ¡Oye! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué estáis pelando? ¿Qué estáis pelando? ¿Qué estáis pelando? ¡Qué rica tu miel! Estamos hablando de idiomas totalmente distintos con la Nicole. Eso es lo que pasa. ¿Vale? ¿Qué se va a botar la rabia entonces? Respirar profundo. Es verdad. Si no, vay a juntar, juntar y vay a terminar reventando con cualquiera, monito. ¡No me digáis más, monito, por favor! Estoy... O sea, lo más cómoda que hay aquí en este lugar. Y de verdad que, no sé, si tú me dieras un pequeño aumento, yo ni siquiera voy a escuchar la suerte. ¡Buenos días! ¿No nos vas a presentar, Mena Fabiola? ¿Mena? Samir Jaue, marido de Fabiola. José Luis Pacheco, Cote Palo de Amigos. ¡Ay! Un gusto, José Luis. Cuando llegué, vi que había un departamento en venta en el primer piso y... ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Escuché bien! O sea, hay un departamento en venta aquí, en este edificio, en el primer piso. Sí, 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 sí. ¡Ah! ¡Pipita! O sea, Dios está a nuestro lado, linda. ¡Qué maravilla! Te agradezco la buena onda. Calma, te calma tener. Úsame una por... Úsame una por... Ahora te va a hablar el papá de la pendeja. Esa tágona es muy debiliente, ¿viste? Javier. Javier, te he estado llamando un montón. ¿Qué pasa? ¿Por qué no me contestaba ahí? Tu mamá me está volviendo loca. Me tiene acá como encerrada. Se consiguió una licencia. Me está haciendo... ¿Te hablabas, linda? ¿No? Juguemos... Lo que quería jugar. ¡Brutal! Oye, pero... Vamos a apostar fuerte, ¿ah? ¡Sí! ¡Ya! ¡Ya! ¡Socorro! ¡Vente! ¡Ahora! ¡Ya! Ooh, lu�, lu�, luiu! Uh, uh, uh,'t enough. Uff! ¡ Scriptura! Uh, 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 uh... Chef, come and talk to Ryan we Ha s- Gracias.